Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos el hundimiento de McLaren y con eso vamos a tratar como el equipo de Woking ha caído completamente el rendimiento y ha dejado de tener los buenos resultados que estábamos acostumbrados a ver a lo largo de este 2021 y por ello también la pérdida de oportunidades prácticamente ya a cero de intentar conseguir arrebatar la tercera posición del Mundial de Constructores a Ferrari con quien venía luchando a lo largo de toda la temporada por ello hoy a YP a las 10 vamos a tratar los malos resultados de McLaren en las últimas carreras Pues como veníamos comentando en la introducción, hoy toca hablar específicamente de un equipo de McLaren y de la lucha que llevaba durante toda la temporada 2021 junto a Ferrari quien en estas últimas carreras se ha distanciado en el Campeonato de Constructores y ha dejado a McLaren sin opciones prácticamente de optar a esa tercera posición del Mundial de Equipos y es que el contexto viene siendo un tanto extraño y un tanto sorprendente dado que McLaren venía prácticamente dominando esa pelea a lo largo de toda la temporada y que de un momento a otro sin previo aviso ni prácticamente esperarlo a nadie el rendimiento de los coches de McLaren ha caído en picado la suerte no ha acompañado al equipo durante estas últimas jornadas y por ello pues la pelea por esa tercera posición porque al fin y al cabo es bastante meritoria porque es ser el mejor del resto pues prácticamente se han esfumado todas las opciones que tenían de seguir luchando con Ferrari una pelea que si analizamos el transcurso a lo largo del año venía siendo muy igualada desde el inicio prácticamente y es más, siempre daba la sensación un poco que si se tenía que decantar para un lado esa pelea se iba a decantar por el lado de McLaren y eso lo decía sobre todo gracias a un gran inicio de temporada que tuvo el equipo de Woking y es que solo hay que ver los números de uno de sus dos pilotos recordemos que Lando Norris y Daniel Ricciardo que se incorporaba este año era la pareja del equipo McLaren pero específicamente Norris tuvo un inicio de año sorprendente y prácticamente fuera de serie y es que el piloto inglés estuvo 9 de las 10 primeras carreras dentro del top 5 en cada carrera son números de prácticamente luchar por el campeonato la regularidad que estaba manteniendo el piloto inglés estaba permitiendo incluso estar por delante del Mercedes de Valtteri Bottas y del Red Bull de Sergio Pérez a lo largo de esta primera mitad del año y es algo sorprendente porque Red Bull y Mercedes están en otra galaxia están muy lejos del rendimiento del resto de equipos y eso pues hacía sorprender que un piloto con un coche bastante inferior al Red Bull y al Mercedes pudiera estar por delante de la clasificación tanto tiempo sí que es normal esas primeras carreras que puede un piloto o un equipo no tener una buena racha no tener suerte pero hablando ya de 10 carreras, 12 carreras y seguir delante de Bottas y de Pérez pues realmente sorprendía y es que el piloto inglés hizo una muy buena primera parte del año logró podios en Imola, en Mónaco, en Austria en varias carreras estuvo peleando prácticamente hasta el final por intentar ocupar esa plaza de podio y esos grandes resultados a McLaren claro, le vino de fábula y mantenía esa tercera posición específicamente gracias a Lando Norris por el otro lado, por Ferrari pues no se veía un coche tan bueno como el McLaren no se veía un rendimiento tan fuerte tan fuerte como el que acreditaba el equipo de walking pero la regularidad de la pareja de la alineación de Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc pues hacía mantener esa balanza en la pelea por la tercera posición por ser el mejor del resto detrás de Red Bull y de Mercedes Ferrari también tuvo muy buenas actuaciones a lo largo de la primera mitad del año destaca el podio de Sainz en Mónaco la previa pole de Charles Leclerc que no pudo convertir por ese accidente posterior que tuvo en la clasificación y después también, bueno la pole que repitió Leclerc en Azerbaiyán el podio de Monegas con Silverstone y a partir de ahí los podios que ha sumado también Carlos Sainz la pelea estaba igualada un poco Sainz-Leclerc por un lado y Norris por el otro porque yo creo que el gran fallo de McLaren el gran rompecabezas de este año ha sido Daniel Ricciardo no es culpa específica del piloto australiano pero sí que en parte pues ha jugado bastante en contra de los intereses del equipo británico Daniel Ricciardo, recordemos venía de esa época en Red Bull que parecía, bueno, destacó despuntó como gran talento en Red Bull pasó a Renault una época un poco turbulenta con idas y venidas con un coche que no acababa de estar a la altura de los mejores del pelotón central de la parrilla pero ese paso a McLaren inspiraba que pues el rendimiento del australiano podría volver a estar en los orígenes de Red Bull no ha sido así no hemos venido viendo no hemos visto un Ricciardo que sea el Ricciardo que todos conocemos ese piloto agresivo, feroz pero a la vez limpio y que acostumbraba a tener buena regularidad sumar muchos puntos estar cada carrera luchando ahí la adaptación al coche al equipo nuevo pues obviamente tiene un papel fundamental y clave para este mal rendimiento del piloto australiano pero a la vez en esta segunda mitad del año tampoco lo hemos acabado de ver sí que en ciertas ocasiones se ha despuntado y eso obviamente con un gran talento como Ricciardo pues se puede esperar que no sea todo malo sino que también haya ciertas cosas buenas pero claro lo que necesitaba McLaren era una pareja igual de equilibrada que la de Ferrari que no ha fallado en todo el año prácticamente no ha tenido prácticamente abandonos y los dos pilotos regularmente y a excepción de ciertas carreras concretas han estado luchando por puntos y por sumar incluso más puntos que McLaren que solo disponía de Norris de estar en esa lucha al frente del pelotón Ricciardo no obstante le dio la gran alegría a McLaren en el Gran Premio de Italia con esa victoria sorprendente con Norris completando un doblete histórico para los de walking y que realmente fue el auge de McLaren este año porque a partir de entonces todo fue mal y todo ha ido muy pero que muy mal para llegar al extremo de hundir el barco por así decirlo sí que es cierto que después de Monza de esa sorprendente victoria y ese sorprendente doblete llegó la pole position de Lando Norris en Sochi en el Gran Premio de Rusia estuvo a nada de ganar esa carrera pero es que la lluvia en las últimas vueltas le privó de las opciones y acabó pues puntuando pero puntuando mal bastante hecho polvo mentalmente yo creo que ha sido un poco la bajada de McLaren a partir de entonces esa carrera fue clave para lo que vino después para entender un poco ese mal rendimiento Norris estaba a punto de lograr su primera victoria en la Fórmula 1 McLaren estaba a punto de lograr la segunda victoria de la temporada después de una sequía desde 2012 que no lograban victorias y a partir de ahí parece que nada fuera bien Riquiardo ha tenido incidentes Norris ha tenido incidentes han abandonado carreras han tenido choques averías mecánicas Riquiardo en Catar ha sufrido problemas mecánicos en Brasil sufrió problemas mecánicos eso claro al fin y al cabo le ha privado de tener buenos resultados no ha podido luchar por puntos Riquiardo en las últimas cuatro carreras no ha sumado ningún punto la última vez que puntuó fue en Estados Unidos donde logró una excelente quinta posición pero desde entonces no hemos vuelto a ver el piloto australiano eso junto a Norris que también ha tenido problemas un pinchazo en Catar el accidente en la salida de Brasil con Sainz junto a otras carreras que el rendimiento no estaba a la altura del Ferrari del Alfa Tauri o del Alpine eso se ha juntado pues en seis puntos en cuatro carreras y al lado de un Ferrari que ha mantenido los dos pilotos en todas esas carreras dentro de los puntos incluso liderando el pelotón pues se ha traducido en una diferencia de 39,5 puntos de diferencia a falta de dos carreras que seguramente es insalvable a no ser que pase un caos o pase algo extraordinario y un milagro ellos lo saben tienen que aprender de eso no será fácil pero es una derrota que tienen que aceptar y que realmente ha hundido del todo el barco de McLaren Ferrari pues necesitaba ese empuje después del año malo que tuvieron en 2020 esto les vendrá de fábula para preparar 2022 con mucha fortaleza mental y con una gran tercera posición que también económicamente les irá bien McLaren yo creo que es el inicio de cosas bonitas dentro de Walking es un equipo grande es un equipo legendario igual que Ferrari y estoy seguro de que sabrán remontar esta situación faltan dos carreras pueden volver a obtener buenos resultados a mostrar buenas sensaciones antes de acabar el año y por qué no pues recortar un poco esa diferencia aunque a día de hoy parece insalvable así pues McLaren esperamos mucho de vosotros esperamos que nos deis otra vez esas grandes sensaciones esos grandes momentos que hemos vivido este 2021 pero esta lucha parece que ya se ha convertido en una derrota en una derrota en una derrota en una derrota una derrota de la asustación axi en un át 했는데 cogió gigado cerca en una exactoshop